Hola, soy Miss Red Ivy Hoy os voy a explicar cómo crear la portada de vuestro cuaderno Este es un ejemplo de cómo es mi portada Os recuerdo que la portada debe ir en la primera página nada más que abráis el cuaderno Os facilitaré esta plantilla para que vosotros podáis crear vuestro propio collage Self-portrait o autorretrato El primer cuadrado que debéis colorear es el de vuestro autorretrato Recordad que no podéis dejar ningún espacio en blanco Name, nombre Continuamos con tu nombre y rellena todo el cuadrado completo My birthday, mi cumpleaños Utiliza una letra bonita y ocupa todo el cuadrado My favorite color, mi color favorito Escribe tu color favorito y colórealo de ese color My favorite music, mi música favorita Continuamos con el siguiente cuadrado Fíjate bien qué cuadrado tienes que colorear En este caso debes dibujar tu música favorita Tu cantante favorito o tu grupo favorito My favorite film or series Mi película favorita o mi serie favorita En este cuadrado dibujarás tu serie o tu película favorita Recuerda que tienes que rellenar todo el cuadrado My favorite clothes, mi ropa favorita En este cuadrado debes dibujar tu ropa favorita Y escribir su nombre en inglés My favorite drink, mi bebida favorita Seguimos en esta columna de cuadrados Dibuja tu bebida favorita y escríbela en inglés My favorite food, mi comida favorita Dibuja tu comida favorita en forma de letra My favorite place, mi lugar favorito Dibuja o escribe cuál es tu lugar favorito My favorite fruit, mi fruta favorita Intenta dibujar la fruta con las letras de esa palabra My favorite vegetable, mi verdura favorita Utiliza tu imaginación y crea una palabra con tu verdura favorita My favorite reading o mi lectura favorita En este apartado incluye cualquier cosa que hayas leído Un cómic, un libro My family, mi familia En este cuadrado haz un breve dibujo de tu familia Nombrando todas las personas que componen tu familia My favorite subject, mi asignatura favorita Obviamente esta es la mía, pero ¿cuál es la tuya? My favorite number, mi número favorito En este cuadrado dibuja o escribe tu número favorito Hobbies Aficiones Aficiones En este cuadrado incluye tu afición o aficiones favoritos En mi caso es la arcilla polimérica My pet, my favorite animal Mi mascota, mi animal favorito Para terminar, dibuja en este cuadrado tu mascota o mascotas O si no tienes, tu animal favorito Incluye también el nombre de esos animales Y entonces obtendrás el mismo collage que yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!